A nivel de estadística tenemos en la barra lateral la opción estadística dentro de la cual podemos seleccionar en qué moneda queremos ver la información si es el importe o cantidades, lo llamamos a analizar y nos muestra todas las campañas con su presupuesto, su costo actual betas potenciales, los éxitos y la facturación podemos exportar esta información a Excel desde la opción exportar a Excel y también podemos verlo gráficamente desde la opción gráfica donde nosotros podemos modificar la información que estamos viendo